Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. En realidad es el mejor día de Varane y la lluvia. Cuando la lluvia le dijo al tranero que no me quiero divorciar, cambiaste todo en su vida y Varane escuchó las frases más hermosas que pudo escuchar en su vida de la lluvia. Y tú hiciste yo muy feliz abrazando la lluvia. ¿Será capaz la lluvia de quitarme esta timidez? Sigamos viendo nuestro video. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Podemos decir que el día más feliz del Var con la lluvia, los días más difíciles ya quedaron atrás. Y él quería contarle esta buena noticia a su padre, que es el cabeza de familia. Y acudió a su padre, y a su hijo regresó al borde de un gran error. Varane y los demás miembros de la familia también contaron esta noticia en este feliz día de lluvia y todos estaban muy felices. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. El hecho de que Varane y Agmur estuvieran cerrado en la misma habitación en realidad funcionó. La táctica de Varane funcionó. La lluvia de Varane en realidad podría tener la oportunidad de decirse lo que no podían decirse. Las lágrimas en los ojos del Varane arroparon la lluvia. Frente a la puerta y cuando se disparó en el fuego, me di cuenta de que no quiero perderte, créeme, quiero que estés a mi lado todo el tiempo, no quiero divorciarme de ti. Dice lluvia, lo dice muy sinceramente con lágrimas en los ojos, y la lluvia está llorando y quería derramar su contenido. Entonces, ¿qué responderá la lluvia al Varane? Sigamos viendo nuestro video. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Varane quería obtener una buena respuesta con las hermosas palabras que le dijo a la lluvia, pero no obtuvo una buena respuesta como esperaba. Varane y Berivan Lady abrieron la puerta cerrada por la barra con la lluvia e inmediatamente salieron y yo le dije a la dama, destino, hermana, lluvia, destino, tan malo, solo para que sepas, le dije al Varane a toda prisa. Varane está hablando tan enojado que qué tipo de respuesta es esta, está molesto por cómo él no dice una buena palabra mientras doy ese paso. No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dylan ya no aguanta el amor de Varane. Dylan me duele ahora. Varane quiere decir que no lo soporto, pero Varane no sabe nada y hay alguien que le da consejos a Dylan. Ahora Varane también necesita entender sus sentimientos para ella y dar un paso. Dylan en realidad confunde a Dylan, diciendo que Varane también se ama mucho. Tienen tanta ira como el amor que se tienen el uno al otro. ¿Cómo te haces? Especialmente en este tiempo. La sorpresa de Dylan en realidad despertará a Varane, pero Varane también sorprende a Dylana. Dylan recibe un regalo que la hará muy feliz. Una horquilla que puede esconder por el resto de su vida, si la felicidad de llevar esa horquilla en su hermoso cabello afecta a Dylan. Bastante. Las palabras atraen miradas significativas hacia él, y Dylan pone su mano sobre el pecho de Varane. La felicidad en él de repente toma un giro diferente. Dylan llama a Varane Varane y se miran el uno al otro, y con los ojos llenos de amor intentan expresarse. Las oraciones que no pueden poner en palabras con sus ojos, ¿Cuál será el último desarrollo en el amor de Dylan y Varane? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más análisis. No olvidemos darle me gusta a tus ojos, ¿Por qué me van a ir? ¿Por qué me van a ir? No olvidemos darle me gusta a tus ojos, si te suscribamos a nuestro canal y me gusta, más videos will be con vosotros. Gracias por su apoyo en advance. No olvidemos darle a la notificación de la notificación. Important momentos están explicados en el video. Make sure you watch the video until the end. You can support us by turning on the notification bell. Dylan looks at the bar going from the balcony y Dylan no puede aceptar el bar leaving el house. This disagreement between them is trying to turn into love, and I haven't fought enough for you to bar on rain. It hurts me that you will leave me, the rain says to the barn, I didn't want it to be like this, I don't want to go either, but the conditions are dragging us, but will the rain really go? Let's keep watching our video. Please don't forget to like our video and subscribe to our channel. Rain loves your bar very much. He wants to take care of his love, but he is not sure whether the bar really loves him. Rain is so sad that you wanted to leave to the rain even though you wanted it to be like this. Why are you so upset when you love your bar so much? Why do you give up? The fact that the rain will leave and the rain will leave is very sad. Will the rain leave the bar on? Don't forget to like our video and subscribe to our channel for more. We'll be right back to our channel for more. We'll be right back to our channel for more. We'll be right back to our channel for more. We'll be right back to our channel for more. La puerta de la casa de Murat funciona y cuando abre la puerta, la vista que encuentra asombra a la familia Murat y, y el oficial de policía Murat se acerca a la puerta y se presenta diciendo, aquí está el oficial, soy Murat, y el oficial de policía Murat dice que te detendremos bajo sospecha de haber matado a Idristo por decisión de la fiscalía, y todos están conmocionados. No saben qué hacer, entonces Murat irá a la cárcel. Sigamos viendo nuestro video. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Cuando Naz le escucha la sospecha de que Murat mató a alguien, está muy molesta y piensa que se preparó un complot contra Murat porque sabe que Murat nunca hará tal cosa, y Murat les dice algo así a los oficiales de policía, pero el oficial Murat quiere para llevar a Murat a la estación de policía diciendo, si quieres, vamos a la estación de policía y allí te daremos información más detallada. Y Kenan y sus compañeros están suspirando en la parte de atrás. Estaban muy felices, pero Murat conseguirá deshacerse de la trama establecida. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli y Murat están sentados en la sala tomando su té, y por otro lado se acercan a ella, y tratan de hablar aunque sea tímidamente el trabaja, y entra el hermano mayor de Murat del capo entonces que salvedad le dará a Nasli y Murat. Sigamos viendo. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Mientras el ángel sigue boquiabierto sin rostro, de repente la noble dama aparece frente a ti y se alarma. El ángel y la gentil dama, ¿qué pasa? El ángel pregunta por qué tienes prisa, y el ángel dice, Hum, estoy un poco cansada por eso, así que no voy a alargar la charla. Mejor el ángel no vive en esta casa por un momento. Es peor que echar al ángel diciendo que tienes que irte de esta casa primero. ¿Pero el ángel saldrá de la casa? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat ahora ha revelado los crímenes del ángel uno por uno, y el ángel ya no estará cerca de Murat, y Nasli no puede dañar a Koyi Murat. El ángel ahora está en prisión, y todos respiran aliviados y se sentarán en Murat. Murat le dice a Nasli, Quiero volver a nuestra vida anterior, nuestra vida inacabada, Nasli. Pero, ¿Nasli lo aceptará? Sigamos viendo por más. Sin choque se vio hermela. No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal. Furkan y Ela dieron un paso para recuperar su felicidad perdida. La belleza de Ela con la ropa más hermosa también se maquilló, y Furkan dice te quiero mucho, Ela. Se tomaron de las manos con fuerza y mientras los miraban a los ojos, de repente el hijo de Furkan llegó y el padre dijo, ¿Hacemos una tortuga? Y el rostro de Lan se derrumbó repentinamente, nada volvería a ser como antes. ¿Ela aceptará esta situación? Para más, no olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Cuando Murat Nasl se enteró de los juegos del ángel, se cortará su contenido, su amigo que ayudó al ángel, pero ahora Ase, que vio el verdadero rostro del ángel y le salvó la vida, fue a la casa de Murat con la policía. ¿Qué demonios? Diablos estaba haciendo el ángel. Dijo que no sucedió, entonces, ¿qué le hará Murat al ángel? Sigamos leyendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Nasli todavía está en el shock de su vida porque no puede digerir lo que escuchó y ahí se continúa diciendo que sí, nunca han estado juntos. Asegúrate de ver el video y lo inventó y fuimos a un médico falso. Obtuvo un informe de embarazo falso, y Asegúrate de ver el video. y el video nunca quedó embarazada y también Melek nunca puede estar embarazada. porque tuvo una operación y te engañó y él hizo todo lo malo que pudo para conseguirlo. Tímido no puede creer lo que escuchó. ¿Cuál es el final del ángel? No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscríbete a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat tímidamente trata de pedirle algo al ángel, y salen juntos al jardín y en el jardín le dice al ángel que en realidad quería algo más que a ti. El ángel dice que sí, puedes quererlo todo. Mi Murat, en realidad, él dice quiero que tu tímido se una a la cena esta noche, y el ángel de repente se deprime. El ángel acepta lo que dijo. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli se está reuniendo con su abogado, y ha llegado al final del acuerdo con Nasli Murat, y mientras habla con el abogado de Nasli, sus ojos se llenan de lágrimas por el abogado Nasli, quien lo aprecia diciendo que nunca he conocido a una persona así, y Nasli también se emociona y lucha por no llorar. ¿Cómo dejará a Nasli Zeynep? ¿Nos iremos? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dicen que las noticias negras se escucharán pronto, y que las noticias llegaron a la casa de la gente de Nasli. ¿Qué le dirá el abogado a Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli comenzó a asustarse después de las palabras del abogado como esas, y el abogado dijo lo que tiene que decir ahora, y el abogado Nasli Murat Bey no pudo ser escuchado después de un tiempo después de que despegó el avión que estaba abordando. Avión se estrelló contra las rocas y no hay noticias del avión ahora. No olvidemos darle me gusta a nuestro video para más y suscribirse a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat todavía está sorprendido de que el ángel esté embarazada y no quiere admitirlo, y tiene dudas en su mente. Se acerca al ángel con pasos rápidos y furiosos y se prepara. El ángel dice que vamos. El ángel dice a dónde. Le dice el ángel al ultrasonido. El ángel por supuesto está conmocionado. El ángel dice la verdad o se revelará su mentira. Sigamos viendo. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Mientras Furkan todavía está tratando de recuperar su salud, su madre y su suegra están tratando de encontrar a Avellana, y la madre de Ilan llama su atención sobre una persona, y le toma una foto diciendo que vi a este hombre y le muestra. Este hombre es la persona que busca a Avellano. Entonces, ¿serán capaces de encontrar a Avellano? No olvidemos darle me gusta a nuestro video para más. Puedes suscribirte a nuestro canal. ¿Qué pasa Murat? ¿Qué me vas a decir? Murat, ¿puedes decirme ahora? Mira, me pregunto, me haces preguntarme qué pasa. Aprendí todo tímidamente. Aprendí todos los hechos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nasli, ¿cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes mentirme? ¿Alguna vez pensaste que esta mentira no se hará realidad? ¿Cómo me decepcionaste, Murat? ¿Qué pasó? No olvides darle me gusta a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. No sabía que llegué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Murat, traté mucho de decirte esto, pero las circunstancias no me lo permitieron. Ya hicimos un trato comercial contigo, no en forma de matrimonio, y nunca pensé que me enamoraría de ti. En este punto, por favor no me juzguen. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek extraña tanto a su mamá que entró a la habitación de su mamá y se puso a llorar. ¿Qué pasa mami? Ella llora diciéndote extraño mucho, ya no me amas, ya no me amas. Ella llora entonces, ¿Zeynep aceptará a Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli no aguanta este llanto de Zeynep, y ella sale del clóset y la abraza diciendo Mamá, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí contigo, estoy contigo. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zeynep preparó café para su padre, y están sentados junto a él y están hablando. Zeynep le ofrece a su padre conseguir un trabajo, pero su padre no acepta esta oferta, y Zeynep insiste en conseguir un trabajo, diciendo, ¿Cómo estás? Vamos a pagar esta deuda. Trata de dominar, diciendo que quiero ayudarlo, pero en vano. Su padre nunca lo dejará y pagaré esta deuda. Él rechaza la oferta de ayuda diciendo, no interfieras. Conmigo, entonces, ¿cómo pagará esta deuda? Sigamos viendo nuestro video para obtener más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Murat se acerca a su madre, y su madre comienza a hablar de una manera que pone nervioso a Murat. Murat, dice que Furkan se ha ido del serre, y están en el cine junto a ellos, y Furkan de repente se levanta y se enoja con su madre diciendo, ¿Qué haces? Piensa, ¿Cómo lo escuchaste? ¿Cómo lo escuchaste? Su madre le muestra a Murat la evidencia que tiene en la mano, y lo hace ver el video en el teléfono. Regresa y no quiere poner tal cosa, pero se está escapando del manos de Zeynep Murat. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, no olvidemos darle me gusta a nuestro video. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, en el video se explican momentos importantes, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La hija de Nazli se enfermó, y fue hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos, está siendo tratada en la unidad de cuidados intensivos, y todos esperan a Zeynepi en la puerta. Entraron Murat y Nazli y tomaron las pequeñas manos de Murat Zeynepin, mira, vino tu madre, yo estoy aquí, todos te están esperando, por favor abre los ojos, mi hermosa hija, quieren que se mejore lo antes posible, tienen miedo de que su cuerpo no pueda soportar un dolor tan fuerte, ¿lo hará la hermosa? Chicas Zeynep se recupere, sigamos viendo nuestro video para más. Mira lo que haremos juntos, nunca más nos separaremos, bebe hermosa, ella besa sus manitas, oliéndolas, el tímido Murat pone su brazo sobre su hombro para consolarla y si Zeynep, todo estará bien.